Angelina Jolie destrozó a Donald Trump, la actriz arremetió contra el presidente de los Estados Unidos en un artículo de opinión publicado en la edición digital de The New York Times. La estrella de Hollywood Angelina Jolie criticó hoy las políticas migratorias del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al subrayar que esas decisiones deberían tomarse con base en hechos y no en respuesta al miedo. En un artículo de opinión publicado en la edición digital del diario The New York Times, la actriz se refirió a la polémica orden ejecutiva que Trump firmó la semana pasada para luchar contra el terrorismo yihadista. El decreto suspende el ingreso al país de todos los refugiados durante 120 días, así como la concesión durante 90 días de visados a siete países de mayoría musulmana, Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Yemen e Irán, hasta que se establezcan nuevos mecanismos de vigilancia más estrictos. La crisis global de refugiados y la amenaza del terrorismo hace que sea completamente justificable que consideremos cómo proteger nuestras fronteras de la mejor manera, reconoció la actriz. Cada gobierno debe equilibrar las necesidades de sus ciudades con sus responsabilidades internacionales. Pero nuestra respuesta debe medirse con base en hechos y no en respuesta al miedo, agregó. Simplemente no es cierto que nuestras fronteras estén sobrepasadas o que los refugiados sean admitidos en Estados Unidos sin un estrecho escrutinio, sostuvo. Asimismo, declaró, si creamos un grupo de refugiados de segunda clase, implicando que los musulmanes merecen un menor grado de protección, avivamos el extremismo extranjero mientras que en casa socavamos el ideal de diversidad deseado por demócratas y republicanos. Para reforzar su mensaje, Jolie, enviado especial del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, parafraseó a Ronald Reagan. Estados Unidos está comprometido con el mundo porque gran parte del mundo está dentro de los Estados Unidos. Todos queremos mantener a nuestro país seguro, sostuvo. Y agregó. Así que debemos analizar las causas de la amenaza terrorista, los conflictos que dan espacio y oxígeno a grupos como el Estado Islámico, y la desesperanza y rebeldía de las que se nutren. Tenemos que formar una causa común con gente de distinta fe y orígenes que lucha contra la misma amenaza y busca la misma seguridad. De esta manera, concluyó Jolie, es como esperaría que cualquier presidente de nuestra gran nación ejerciera de líder en pos de todos los estadounidenses. Gracias.